Todos comenzamos de abajo para poder crecer. Empecé con ese objetivo de querer encontrar algún puesto laboral de lo que caiga. Yo soy técnico en computación informática y en el año de 1996 fue difícil poder iniciar en esta carrera. Al inicio no tenía yo campo laboral en los manejos de información. Se me dio la oportunidad de dar como técnico muestrero, preparando las muestras. El estudiar y el conocer lo que es sistema me brindó a mí una oportunidad. Actualmente soy técnico de acreditaciones. Las principales funciones de mi trabajo son controlar, identificar y registrar el movimiento de ingreso y salida de todo el personal que ingresa a las instalaciones de la mina. En el año 2019 decidimos realizar un cambio, poder realizar trámite de manera virtual. Todos sus trámites a través de la plataforma WebControl. Eso fue uno de los logros que ha ayudado a facilitar el proceso del trámite. Yo me identifico con el valor de la transparencia. Siempre debemos hacer lo que decimos. El consejo que yo le doy a mis compañeros es que actúen con mucha responsabilidad en el trabajo. Y tratar siempre de innovar. En el año 2022 fui reconocido como el mejor trabajador de mi área. Me ha llenado de mucha satisfacción. O sea, el trabajo que yo realizo sea valorado. Los 10 días de bajada lo aprovecho a lo máximo para poder estar con mi familia.